Y tengo el honor de tener en estudio a una fundación que está desarrollando un trabajo bastante lindo hace un tiempo acá. Nosotros lo hemos seguido por redes. Es más, nos habían comentado otros amigos que tienen ustedes profesionales del área que se dedican a limpiar el fondo de los lagos y ríos. Nos habían comentado del trabajo que desarrollan en Aysén. Y también, por supuesto, algunos profesionales del deporte nos habían comentado. Por lo tanto, es un honor para nosotros tener ahora en este minuto aquí en el estudio a Don Garia Pablaza de la fundación Sumergidos. Sumergidos. Sumergidos Patagonia, que tiene por supuesto su trabajo aquí en Coyhaique y en Puerto Aysén desarrollando un sistema de buceo, una técnica de buceo adaptativa. ¿Para quién? Para personas con discapacidad. Y es un trabajo muy profesional, muy dedicado, que llevan desarrollándose un tiempo. Y justamente vienen porque, ¿sabe qué? Necesitan más gente comprometida. Necesitan colaboradores y voluntarios. Muy buenos días, Gary. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias a la radio. Gracias por invitarnos. Acércate un poquito. En este día tan hermoso. No hicimos un día soleado, así que nosotros estamos muy, muy contentos de que nos hayan invitado. Muchas, muchas gracias. Oye, Gary, bueno, ya decía yo, nos habían comentado del trabajo que ustedes realizaban. Nosotros lo seguimos también en sus redes, que vamos a ver en un minuto más. Pero cuéntanos en definitiva y en pocas palabras, ¿qué es Sumergidos? ¿Y qué está haciendo en este minuto? Mira, Sumergidos es una fundación sin fines de lucro donde realizamos el buceo adaptado, ¿ya? Y las prácticas terapéuticas acuáticas y subacuáticas. Eso se traduce en que nosotros trabajamos con niños y adultos de todas las edades y las llevamos a actividades en piscina, ¿ya? Donde hacemos actividades de acuatización y también del buceo adaptado, ¿ya? Cuando hablamos del buceo adaptado, como bien tú lo decías, es modificar las técnicas del buceo establecida y ya que lleva muchísimos años y las adaptamos a las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Por ejemplo, tenemos alumnos que, no sé, tienen amputaciones. Entonces, nosotros tenemos que adaptar de alguna forma el buceo para que ellos lo puedan hacer de la forma más segura posible, ¿ya? Eso es lo que realizamos, lo hacemos acá en Coyhaique, en el Parque Austral. Gracias a la importante ayuda social que nos da Parque Austral, nosotros podemos realizar nuestras actividades todos los días sábados de 9 a 12 de la mañana y contamos con un equipo de voluntarios bien amplios, todos súper capacitados, profesionales. Tenemos muchísimos alumnos, muchísimas familias y esto va creciendo cada, cada vez más. Así que estamos muy, muy felices. Pero como bien decías tú, vengo acá a hacer el llamado a la comunidad de Coyhaiquina para que se nos una más voluntarios. Porque si bien somos hartos voluntarios, pero todavía faltamos ahí tener una buena base para poder operar todos los sábados. Así que queremos hacer ese llamado. Todos los sábados los trabajan ustedes. Todos los sábados en la piscina del Parque Austral, ¿ya? Tenemos tres áreas de voluntariado, así que le hago el llamado a todos los que nos están escuchando. Son tres áreas. Primero tenemos el área de personas, donde ahí necesitamos gente motivada, apasionada, con la inclusión, con la ayuda. Y el equipo de personas se dedica a recibir a nuestra familia, reciben a nuestros alumnos y se encargan de preparar toda la jornada para que operen de la mejor forma posible y de la forma más segura posible. Ya que es preparar, me imagino, todo. Oye, uno es coordinar los espacios, tener los implementos también, que no son fáciles, me imagino que ustedes los coordinan. Totalmente. Y además, imagino también, cierto, todo lo que es la atención, la seguridad, que no es menor. Para nosotros el pilar fundamental de sumergido es la seguridad. Entonces nosotros nunca vamos a exponer a una situación de peligro, de riesgo, a un alumno, a una familia o a un voluntario. Entonces el equipo de personas se encarga de eso. Siempre prepara todo y deja todo listo para la jornada. Es el primer equipo. Luego tenemos el equipo de salud, donde tenemos profesionales. Todos son profesionales en la salud. Desde ahí tenemos médicos, tenemos quinesiólogos, enfermeros, tenemos psicólogos, terapeutas, tenemos de todo en el equipo de salud. Y ellos son los encargados de poner el ojo, ya más técnico, cierto, con el conocimiento que ellos tienen de cuando un alumno presenta, por ejemplo, alguna descompensación. Este equipo es clave porque ellos tienen el ojo bien afinado para saber si el alumno tiene alguna complicación o no, que le impida realizar la actividad acuática, ya. Le toman los signos vitales, su presión arterial, cierto, todo lo que ellos necesitan hacer lo hacen bien temprano en la mañana y además realiza la actividad de acuatización. ¿Qué es eso? Es cuando estamos en el agua con el alumno y todavía no bucea. Es una fase previa al buceo. El objetivo de acuatización es que se familiarice con el medio acuático de forma segura, con confianza, cierto, y que él demuestre habilidades para pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál es el, para la gente que nos está escuchando, porque esto no tiene que ver con un privilegio o un gusto por el agua, tiene que ver con una capacidad, cierto, o en realidad una posibilidad de mejorar no solamente el trabajo muscular de las personas con discapacidad, sino también para aquellos que tienen una discapacidad quizás más avanzada, también en el agua, cierto, puedan generar otro tipo de movimientos que les permitan una mejora estructural, cierto, física, si es ese tema. Tal cual dices tú, los beneficios del agua son infinitos. Yo creo que todo el mundo que entra al agua siente ya un cambio, entonces nosotros aprovechamos esta propiedad del agua para que nuestros alumnos vayan mejorando sus condiciones, cierto, y no solamente la parte física, sino que también la parte psicológica. Por ejemplo, tenemos muchos alumnos de que sus habilidades sociales eran bien bajas en un comienzo, pero a medida que van a la fundación empiezan a desarrollar más personalidad, más confianza en sí mismos, y hemos visto hoy en día, después de un año y medio que estamos esperando acá en Coyhaique, hemos visto un cambio pero significativo. El alumno te mira a los ojos, se desarrolla con normalidad, se expresa, se comunica, y eso es algo que cuando él llegó no era así. Claro, es un tema porque estamos hablando de personas, incluso niños, que también tienen problemas de comunicación, y a eso me imagino, mencionabas tú, Gari, los médicos, los que están ahí presenciales, tienen la experiencia como para saber donde hay una dificultad de comunicación, poder interpretar parte de los síntomas que puede presentar una persona, pero veíamos, hay algunas fotos, ahí tenemos el Instagram, fundación-sumergidos, el número-patagonia, para que usted lo siga, consulte, revise, y quiero ver un par de fotos, Múter, porque un año y medio me dice, Gari, que ustedes están trabajando. Sí, sí, más o menos acá en Coyhaique, llevamos ya un año y medio, la fundación como tal ya lleva más de 10 años. Sí, la fundación, la primera sede que se abrió fue en Santiago, la piscina de Carabineros, gracias a dos patagones. Todo esto nace por el amor que se tenían dos grandes amigos de acá de la región, que un voluntario, que era Luis Torres, el ex-carabinero, por su amigo Jorge Velázquez, forma esta fundación. Jorge tuvo un accidente, entonces su amigo Luis Torres, y su hijita, la hija de Luis Torres, dice, papá, ¿por qué no hacemos una fundación para el tío Jorge, el tío Tototoy? Y crearon un sumergido, esto ya hace más de 10 años, y ahí nace este amor, ¿cierto?, por la inclusión y por abrir más sedes. Hoy en día tenemos tres sedes, está Santiago, Porto y Sen, y Coyhaique. Mira, ya estamos viendo parte de las imágenes, qué rico que en el Centro Cultural tuvieron el espacio para poder reunirse como voluntarios, porque también estuvieron presentes en el desfile, ahí estábamos viendo unas fotos anteriores, yo los vi de lejos, estaba comentando acá, y yo los vi de lejos, estaban adelante nuestro, andaba, faltaba que le pusieran una escafandra nomás, y ahí estaban, y yo dije, ¿y este se habrá perdido?, ¿se le perdió el río?, dije yo, no, porque andaba con los estanques en la espalda, nosotros igual ocupamos unos más pequeños, entonces dije, ya, como no veíamos quién estaba adelante, y eran ustedes que desfilaron también celebrando y saludando, haciéndose presentes en el aniversario de Coyhaique, y esta es una instancia bien bonita, aparte del pasacalle ahí que llevan, dice, bajo el agua somos todos iguales, y eso es justamente lo que ustedes apuntan, a un sistema de mayor inclusión, movilidad y mejora física para quienes están enfrentando, por supuesto, las complicaciones normalmente médicas, físicas, ante una discapacidad crónica. Así es, así es, oye, nosotros agradecemos ahí al municipio que nos invitó al desfile de la comuna, nosotros participamos, tuvimos una audiencia, una participación de la familia y de los voluntarios. Casi todos, ¿eh? Sí, y ahí falta muchísimo, pero tuvimos muy buena convocatoria, así que le agradecemos al municipio, ahí por ahí salió una fotito del lienzo, le agradecemos también a Soto Copias, que nos aportó, un aporte importante, así que gracias a ellos, y salió una salida hermosa. Ellos le hicieron el pasacalle. Sí, ellos nos apoyaron ahí con una donación súper importante, así que ahí le agradecemos. Oye, Andrea, quiero terminar solamente de decirte la otra área, que me faltó la de buceo. Ah, ya, ahí estamos viendo las imágenes. Ahí estamos viendo algunas imágenes, ahí está nuestro alumno, nuestro voluntario, siempre tan felices. La otra área que te iba a mencionar es el área de buceo. Ya. En esta área, aquí sí necesitamos una licencia de buceo, ya, porque como bien tú lo dijiste, lo que nosotros desarrollamos es siempre con mucha seguridad. Entonces, para pertenecer al equipo de buceo, una licencia básica de buceo, ya. Puede ser un Open Water, de cualquier agencia, PADIS, CEMAS, cualquiera puede ser. Ya. Y nosotros somos los encargados de ya llevar la actividad del alumno a bucear. Ahí nos sumergimos, la piscina tiene, perdón, tiene un fondo de dos metros ocho, así que alcanzamos a hacer bastantes cosas con esos dos metritos, así que los alumnos lo pasan genial, se ríen, disfrutan. Mira esa foto. Los alumnos pequeñitos, ocho años, están buceando, así que ellos felices y fascinados todos los sábados. Qué buena, sí. Estaba viendo ahí algunas conocidas, ¿ah? Estaba la Elianita por ahí. Nosotros la conocemos mucho. ¿Quién? La Eliana. Es una auditora fiel aquí del matinal. Elianita, Elianita se nos sumó hace unos meses y hoy hay un avance, pero tremendo, tremendo ahí en el agua, el desarrollo que ella ha tenido, es fantástico. Así que quiero recalcar y hacer la invitación a toda la comunidad, tanto para que se unan al voluntariado principalmente, y también a los alumnos, a los alumnos, a las familias, para que conozcan la fundación. El llamado es que todos seamos embajadores de la fundación Sumergidos. Lo que ustedes están haciendo acá en Radio Santa María es también, de alguna forma, difundir y apoyar. Así que eso es lo que buscamos. Las empresas también pronto van a tener campaña para recolectar algunos fondos. Ya se nos vienen algunos proyectos, iniciativas bien importantes. Así que el llamado es a todo Coyhaique de que apoye y que transmita la palabra de lo que es Sumergidos. Buenísimo. Ahí está, ¿cierto? Usted puede seguirlo, arroba sumergidos, perdón, arroba fundación guión bajo sumergidos, con el numerito, guión bajo Patagonia. Quienes desarrollan esta actividad ya hace un año y medio en la región de Aysén, una experiencia, ¿cierto?, que busca que las personas con discapacidad, problemas de movilidad, pueda desempeñarse, ¿cierto?, pueda desarrollar parte de mejor movilidad bajo el agua porque el agua tiene menor gravedad para nosotros, entonces uno puede moverse mejor. Y en realidad porque hay algunas personas que son como naturales, aparte nosotros somos engendrados y crecemos nuestros primeros meses en el agua. Sí. Entonces nuestro cuerpo responde muy bien en este proceso y porque la inclusión se hace todos los días, ¿ya? La inclusión es más que una fecha en el calendario, la inclusión es más que una actividad comercial, la inclusión es esto, es profesionales a disposición de familias, ¿cierto?, que necesitan también no solamente una actividad de distracción, sino una actividad física que les permita mejorar su calidad de vida finalmente. Están los teléfonos ahí, ¿también lo podemos poner en pantalla? Sí, sí, pueden ponerlo, pero estamos ahora trabajando justamente para hacer un cambio. Estamos también agregándole un poquito de tecnología a todo, así que vamos a tener pronto un canal de difusión e información a través del WhatsApp, ¿ya? Pero por ahora sí, no hay ningún problema, pueden mostrar ese numerito, estamos disponibles para cualquier duda que tengan. Invitamos también, por ejemplo a ti Andrea, te invitamos de que vaya un sábado, ¿algo buceo alguna vez? Sí, en Quintay. Excelente. Entonces, ¿estás lista para unirte a los variados de su marquillo? Oye, sería genial. Estás cordialmente invitada algún día sábado para que vean terreno el trabajo que hacemos, para que vean el trabajo que hacemos con los alumnos, los voluntarios, lo bien que lo pasamos, nos reímos toda la mañana, hacemos baile. A veces no es necesario desarrollar el buceo adaptado, la práctica terapéutica como tal. A veces un baile ya te arregla el día y al alumno le cambia la vida. Entonces, te invitamos un sábado para que lo vayamos a pasar bien y buceo. Oye, le voy a cobrar la palabra, bueno, porque veo a la Lianita ahí también, que es amiga nuestra y porque sé que el trabajo que están desarrollando es un trabajo súper importante y lo han hecho bien calladitos. Recién, mire, imagínese, recién de un año, recién llamando más gente, por favor, porque, claro, empiezan a llegar alumnos, por así decirlo, y se necesitan manos, manos en la recepción, como decías tú, en la colaboración, en la gestión, también, por supuesto, en el área terapéutica profesional, en buceo, pero también necesitamos estar ahí para contener, a veces, justamente las personas que cuidan a personas con discapacidad, ese es el único minuto que tienen en la semana para tomarse un cafecito, tomarse unos mates, conversar de otra cosa, y ahí también se necesita gente que los acompañe. Tú lo has dicho bien. O sea, el impacto que nosotros generamos va más allá del alumno, va también con la familia, va con la comunidad, ¿ya? Entonces, el impacto es mucho más transversal. Cuando nosotros vemos llegar a las familias con el alumno, el alumno entra al agua, está feliz, y la familia también, como dices tú, tiene un momento de distracción, incluso puede salir, puede ir a conversar con alguien más, que es el momento libre que tienen, ¿cierto? Porque están toda la semana cuidando al alumno, y llegan el día asado, y tienen también un relajo para ellos. Así que también ahí tenemos algo en mente, gracias al equipo de líderes de la fundación, estamos armando algunas ideas para el próximo año, para que lo que hacemos no solamente sea para el alumno, sino que también sea para la familia. Buenísimo. Sí, mira, yo todos los años digo, yo no me voy a meter en nada más. Yo digo siempre que no me voy a meter en nada más, pero de verdad que conocí el trabajo, les decía yo, muchachos, yo lo seguí, así que los felicito. Pero si usted quiere colaborar, si usted quiere participar, si usted siente que tiene el tiempo, las ganas, la disposición también de colaborar, porque quizás usted lo necesitó en el pasado y no lo tuvo, porque quizás usted es un papá, una mamá, nos está escuchando, o una familia de cuidadores que no conocía este proceso, contáctese a través del Instagram, arroba, fundación, guión bajo, sumergí 2, guión bajo, patagonia, ahí lo tenemos en pantalla, o también puede, el número de WhatsApp, ¿cuál es el número de WhatsApp, Gary? Porque tengo varios, entonces, ¿cuál sería? Para que nosotros lo podamos compartir también, también hay en el Instagram, usted puede acceder a todas las líneas de contacto que tiene la fundación para las distintas, las distintas materias, ya, si quiere ser alumno, si quiere consultar cómo colaborar, las empresas también, yo, si hay algo que reconozco mucho de, de acá de Aysén, es que las pequeñas empresas que sustentan el comercio y sustentan esta región, se ponen, siempre se ponen, yo, yo de verdad que ahí me, me saco el sombrero, porque es como nuestros auspiciadores. Oye, Andrea, ese punto que tocaste es súper importante, ¿puedo rápidamente? Por supuesto. Porque este año nosotros tuvimos muchos logros, ya hay muchos avances, celebramos una actividad del Día del Niño, pero espectacular, primera vez que lo realizamos a ese nivel, todos los niños con su regalito, así que, quiero, quiero agradecer, eh, a las empresas que nos apoyaron en esa jornada, quiero agradecer a Casa Alicia, principalmente, que nos puso unos regalitos hermosísimos, Sabo Sushi, también nos apoyó ahí con algunas comiditas, la tranquera Pan y Pizza, el supermercado Hiper Patagónico, el supermercado San José, eh, Sotocopia, ahora también con su aporte del desfile, y como decías tú, acá la responsabilidad social empresarial, es importante que en nuestra región, eh, las empresas se empiecen, se pongan, nos apoyen, eh, no solamente lo económico, sino que también a través de la difusión, de la posibilidad de que nosotros vayamos a hacer difusión de la fundación, a su empresa, a sus instituciones, no necesariamente nosotros pedimos dinero, también ellos pueden aportar cuando nos dan un espacio, ya en su comunidad, así que le agradecemos a todas estas empresas, y el llamado a que muchísimas empresas más, se nos unan, y nos apoyen para que Sumergido vaya creciendo. Exactamente, ya lo sabe entonces, nosotros, cierto, vamos a mantenernos aquí, ah, ya, eh, este número aquí lo tengo. WhatsApp, ¿te lo digo? Ya, dale. El WhatsApp es más 569, ya, 7512, 2233, 7512, 2233, ese es el WhatsApp por ahora, amigo Totoy, debe estar pensando, dio mi WhatsApp, pero ya vamos a hacer el cambio, amigo Totoy, te aprovecho de mandar un saludo a Totoy, a Luis Torres, nuestro fundador, ¿cierto? Y, obviamente, a todo el equipo voluntario, que todos los sábados, de forma bien motivada, participan, igual le hago el llamado, que se sigan motivando, ya, que no caiga la energía, también un saludito a las familias, y sobre todo a nuestros alumnos, ¿ya? Así que, un abrazo grande ahí, a toda la familia Sumergido, porque eso es lo que somos, somos una familia, somos una familia. Qué bonito, ahí está el teléfono de WhatsApp, si usted también se quiere comunicar, más 569, 7512, 2233, 7512, 2233, arroba fundación, guión bajo, sumergí 2, guión bajo, Patagonia, que los espera, necesita voluntarios también, hacer crecer esta familia, para poder llegar a más alumnos, a más personas, que requieran, cierto, de este buceo adaptativo, adaptativo, o adaptado, que son técnicas también, para mejorar la calidad de vida, de las personas con discapacidad, así que, bienvenidos todos, ahí están, buenas las fotos, buenas las fotos, mira, ahí están. Oye, lo pasamos excelente, disfrutamos, mira, hay una jornada, el año pasado, Navidad, una fiesta que hicimos, de fin de año, ahí está nuestro alumno, los voluntarios, siempre pasando lo increíble. Eso es bonito, que se sienta en una familia, usted también puede colaborar, atentos también, si usted, no, no, no tiene tiempo, puede ser voluntario, pero quiere colaborar, comuníquese al WhatsApp, más 569-7512-2233, porque normalmente, se están requiriendo, cierto, algunos artículos, quizá, o, usted proponga, usted proponga, están con las manos abiertas, así que, de verdad, esto es una de las tantas instituciones, que necesitamos, y que, que de verdad, nos ayudan, aquí en Coyhaique, así que, y ojalá, por supuesto, también se pueden ir generando, más lazos, que, por ahí, soñar no es, no es, no es tan difícil, otras personas que, de verdad, nunca han tenido una experiencia así, nunca han vivido una experiencia así, puedan viajar, por ejemplo, a trabajar con ustedes, de vez en cuando, eso lo podemos lograr entre todos, ya, ahí se necesita, la voluntad de todos, sumergidos, Patagonia, presente aquí, busca voluntarios, así es, gracias Gary, oye, recuerda, bajo el agua, somos todos iguales, buen lema, ese es el mensaje, para que se haya la comunidad, buen lema, buen lema, así que, ya lo saben, 10 de la mañana, con 30 minutos, vamos a una pausa, y ya volvemos al Buenos Días, 6, en Radio Santa María, indicamos la hora, son las 10 de la mañana, y 3, y 3,